Son las 2 y 19 minutos, 2 y 20 minutos, vamos de inmediato a presentar a quien ya nos va a estar acompañando durante el programa del día de hoy para hablar en materia cultural que también ha sido dignificado y ha sido, digamos, enaltecido en estos últimos años y se trata justamente del rock. David Meire, ya nos habías acompañado en una oportunidad, David, gracias por estar junto a nosotros del Frente Nacional de Bandas Rebeldes porque se va a celebrar próximamente el Día del Rock Nacional. Pero la explicación como tal y qué actividades se van a hacer y se van a realizar, dónde por supuesto y toda la cartera informativa, no las presentas de inmediato, David, por favor, te lo pedimos. Bueno, muchísimas gracias, qué interesante poder celebrar por primera vez. Esto es un suceso sin duda histórico. Yo te comentaba que nosotros venimos celebrando el Día Nacional del Rock desde hace algunos años, pero el año pasado nuestros mayores, los viejos rockeros, que todavía están activos, muy activos, nos increparon y nos emplazaron para que celebremos el Día del Rock Nacional. En lo cual ellos tienen total razón y tienen una razón muy poderosa. Celebrar la primera vez que se hizo un concierto masivo en Venezuela, el concierto de las flores que ocurrió el 13 de junio del año 70 en la concha acústica de lo que en aquel momento llamábamos el Parque del Este. Hay algún documento histórico que vamos a mostrar ese día y tenemos muchas actividades, todo el día es muy activo. ¿Es dentro de una semana exactamente? ¿Es el próximo jueves? ¿En dónde se van a hacer actividades principalmente? Bien, vamos a ir al mausoleo del Libertador a llevar una ofrenda, vamos a ir a visitar al comandante Hugo Chávez, al 4F, porque nos parece que como parte de nuestro compromiso con la nación es reivindicar el rock and roll como una cultura desde nuestro punto de vista venezolano. Luego vamos a tener un encuentro con los medios de comunicación en la sala digital del Museo de Ciencias Naturales, en la Jacinto Convite. Y después de esto yo creo que va a ocurrir como la cosa más interesante, después del encuentro con los medios de comunicación, que será más o menos a las 11, viene la hora de comer, entonces vamos a hacer un encuentro criollo. Vamos a hacer un zancocho, a estar jugando dominó, recostándonos en unas hamacas en el patio de atrás del Museo de Ciencias. Todo esto es parte del eje del Buen Vivir, donde está instalada la agenda cultural del Jardín Cultural de Caracas. ¿Y puede ir cualquier persona? Es totalmente libre, abierto y participativo. A partir de las 3 de la tarde empezará el rock and roll, entonces a sonar, algunas bandas vamos a estar tocando esa tarde y al final de la jornada vamos a proyectar imágenes de ese primer concierto de Las Flores, el primer festival masivo de rock que se hizo en Venezuela. David, acabas de mencionar algo interesante, que el rock también se puede ver como una música criolla. Lo es. Lo es, ¿por qué? Para quienes no conocemos del rock como tal, ¿por qué se puede decir o por qué se puede argumentar? ¿Cómo se argumenta que el rock es una música criolla y nacional? Bueno, nosotros vemos al rock como un fenómeno sociocultural global. El rock lo consideramos folclor del planeta. Es una de las expresiones culturales potentemente popular, de raíz muy popular. Entonces, en todas partes del mundo, los rockeros terminan conectando con sus ritmos y su identidad autóctona. A nosotros nos pasan cosas como, por ejemplo, el pacto conecta con el tamunangue, el yugular conecta con la música de Barlovento. El grupo más representativo internacionalmente de Venezuela se llama Laberinto y son unos compañeros que viven desde hace unos 30 años en Holanda y ellos hacen metal con folclor barloventeño. Entonces, cuando uno ve a unos venezolanos tocando en el extranjero en grandes festivales, haciendo culepulla, tú dices, bueno, esto es realmente criollo y es una cosa muy venezolana. El rock, más que ser un género musical, es una forma de expresarnos y tiene un componente de raíz muy duro. Por eso nosotros creemos que esta forma de hacerla nuestra es una forma venezolana, es nuestra forma criolla. Algunas diferencias, tú hablabas de los rockeros más antiguos que han querido dignificar el 13 de junio. Ustedes lo celebraban el 13 de septiembre. ¿Por qué el 13 de septiembre? ¿De dónde sacaron el 13 de septiembre? Mira, la verdad, para ser muy francos, nosotros teníamos en ese momento, hace unos seis años, la posibilidad de hacer un concierto. El 13 de septiembre nos lo habían pedido y decidimos ese día entonces celebrarlo por pura rebeldía. Bueno, coincidieron en el día, por lo menos. Sí, coincidimos en el día 13. Además que también el 13 de julio es el día internacional del rock. O sea que resulta que el día del rock nacional es el 13 de junio, el día internacional del rock es el 13 de julio y el día nacional del rock es el 13 de septiembre, que lo seguiremos celebrando. O sea, de 13 en 13 de aquí hasta septiembre. Sí, ese número es una cábala potente en el rock and roll. Y bueno, lo que queremos es invitarlos para que participen, porque además el día 13 de junio es el día de San Antonio. Entonces en el Jardín Cultural de Caracas, que están pasando cosas permanentemente, va a haber tamunangue. Entonces vamos a cruzar el tamunangue con el rock and roll. Vamos a hacer ofrendas a San Antonio. Y como queremos conmemorar ese concierto de las flores, donde le decían a los visitantes, a los participantes del concierto, que trajeran una flor como entrada, nosotros le vamos a decir a ustedes también traigan una flor y esa flor vendrá al altar de San Antonio. ¿Cuál es la diferencia entre esos rockarroleros de los 80 a los que existen actualmente? Mira, bueno, hay muchas diferencias, pero también hay muchos puntos de encuentro. Muchas cosas que nos concilian. Primero que los rockeros de los 70 están vivos y activos. Con nosotros ese día va a tocar Casino, que es baterista de la misma gente, una de las primeras bandas. Y además fue también baterista de Skyward Meditation, que es una de las bandas que tocó en el concierto de las flores. Los rockeros viejos están con nosotros todavía. La diferencia es que nosotros hoy en día hemos vivido la realización de la utopía. Lo que ellos soñaban que ocurriera se cristalizó con la llegada de Hugo Chávez. O sea, Hugo Chávez nos hizo ver que lo que nosotros estábamos soñando, bueno, no eran castillos y dragones del Señor de los Anillos, era una posibilidad social real. Y reivindicó el movimiento rockero. ¿Cómo lo pudo reivindicar el comandante Hugo Chávez? Una de las cosas interesantísimas que hizo Chávez es, tuvo una reunión siendo candidato con Paul Gilman. Y Paul Gilman le pidió a Chávez que eliminara la recluta. La recluta era una situación muy complicada para los rockeros que querían tener el pelo largo y querían tener una forma de vestir y de comportarse. Al eliminar la recluta de Hugo Chávez fue una posibilidad interesantísima de que todos se expresaran en su cultura con total libertad y que tuviéramos conciertos con más tiempo, no tenían que estar escondidos que venía la patrulla de la policía. Este tipo de cosas, la unión cívico-militar, se relajaron las cosas entre los rockeros y el resto de los ciudadanos. Y por supuesto, bueno, todas las reivindicaciones sociales que Chávez nos hizo despertar. Chávez cerró los ojos para que tú los abrieras. Luego pasó una cosa fantástica, que el primer presidente rockero del mundo se llama Nicolás Maduro, que fue parte de una banda de rock. De hecho, en... Ah, pero fíjate, porque uno lo ve como el presidente salsero, que le gusta su timbal y toca su cosa. También lo es. Ajá. También lo es, pero fue parte de la agrupación Enigma, que iba a tener participación en la celebración del Día del Rock Nacional. Algunos integrantes de la agrupación Enigma van a venir con nosotros al mausoleo libertador a traer flores y van a formar parte del conversatorio al encuentro con la prensa. La revolución entonces ha dignificado el movimiento de rockeros en el país. No hay ninguna duda. Además que la revolución venezolana dignifica el movimiento rockero nacional y nos da la posibilidad maravillosa de conectar con el rock en el resto del planeta. ¿Cómo conectarse y qué miras tiene el movimiento rockero? Lo vamos a hablar en la próxima parte. Vamos a hacer una pequeña pausa, David. Te quedas con nosotros aquí en Punto de Encuentro. Ustedes disfruten de nuestro espacio ecológico. Ya venimos con más. Nos da parte. 32 minutos. Seguimos en nuestro punto de encuentro. Este próximo jueves 13 de junio, de eso estamos hablando, se va a celebrar entonces el Día Nacional del Rock. Esto va a ser en los espacios del Eje del Buen Vivir. Y ustedes ven la programación que se tiene ya pautada para las 4 de la tarde. Conciertos que se van a realizar desde ese día. Y van a estar las agrupaciones Casino, Transporte Nocturno, Yugular y el pacto además de proyección de diferentes documentales y el concierto de las flores en honor también a ese concierto que se realizó un 13 de junio del año 70. Ese mismo día se realizará a primera hora de la mañana, 8 de la mañana, honores al Padre de la Patria en el Panteón Nacional. Luego a las 10 de la mañana irá todo este movimiento de rock nacional a rendir honores al comandante Hugo Chávez en el cuartel 4F. Luego a las 11 de la mañana en la Plaza de los Museos de Bellas Artes se va a realizar un encuentro con los medios de comunicación y un conversatorio justamente sobre este día que se ha rescatado para el disfrutar y la celebración del Día Nacional del Rock. A las 4 de la tarde el concierto que ya mencionábamos y luego a las 7 de la noche esta proyección de diferentes documentales en honor a este día. 13 de junio la invitación para todos y todas que puedan participar y que quieran disfrutar de estos conciertos, de estas agrupaciones que se van a estar realizando. David Meire del Frente Nacional de Bandas Rebeldes nos está acompañando justamente para dignificar, hablar. Ya sabemos la programación que se va a hacer, pero datos importantes en el eje del Buen Vivir. David, que me gustaría compartir con todo el pueblo de Venezuela y sobre todo con ese pueblo rockero que quiere espacios para poder encontrarse, para poder, por qué no, digamos, no sé, democratizar diferentes conocimientos de la cultura rock. Mira, hay una cosa interesantísima que está en pleno desarrollo. La gestión del Ministerio de Cultura que mayor atención ha tenido hacia el rockero y hacia la cultura alternativa es la del ministro Ernesto Villegas. Ernesto está permanentemente atento de conectar con los raperos, con los rockeros y con las culturas urbanas. Esto ha tenido precedentes similares, pero específicamente con el rock nadie ha sido antes tan cercano. Hemos otorgado reconocimientos a rockeros de raíz y, bueno, estamos abriendo un espacio en el eje del Buen Vivir, parte de la agenda del Jardín Cultural de Caracas. A partir del jueves 13 de junio, en lo sucesivo, cada 15 días se instala un programa que llamamos Ciudad Rock. Y, bueno, para la participación de bandas, de cultores, de artistas, para tener foros, encuentros, conversatorios, proyectar películas, para encontrarnos, conocernos y reconocernos en un espacio que nos pertenece a todas y a todos. Hay cosas que hay que rescatar de rockeros fuera de nuestras fronteras y, por supuesto, un rock que tiene el sello auténtico de nuestro país. ¿En qué nos pudiéramos encontrar el movimiento de rock nacional con movimientos de rock de otros países? Mira, como los movimientos de rock son tan amplios, tan abiertos, el rock es una cultura que desprende de sí misma formas y subculturas. El rock extremo, el metal, el punk, el rock alternativo, las distintas tendencias y variaciones y también, por supuesto, distintos puntos de vista desde la idea, desde la idea, desde la ideología de cómo haces canción. Pero tenemos conexión con gente que piensa muy parecido a nosotros en distintos lugares del mundo, en España, en Inglaterra, en Alemania, en, por supuesto, en América Latina, en distintos espacios, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Perú. El rock and roll es un espacio de resistencia común. Sí, es una revolución. Ahora, específicamente con el rock nacional, todo lo que implica la conformación de diferentes bandas, cómo se está evaluando y cómo se está viendo en la actualidad. Bueno, estamos en una guerra y en la guerra cada uno busca sus armas, ¿verdad? Nuestras armas son las guitarras eléctricas, las baterías y los sintetizadores. Desde ahí, desde nuestra trinchera, que es el rock and roll, nosotros estamos evidenciando que se viene un momento importantísimo para la música alternativa en Venezuela. O sea, nosotros hemos estado viendo que los procesos de crisis económica hacen que los artistas y los rockeros en particular se encierren y compongan nuevas canciones. Ya los estamos viendo salir de donde estaban escondidos y empezando a tocar en formatos distintos. Además, bueno, Venezuela ha sufrido esta opresión tan fuerte del imperio que nos ha hecho replantearnos cosas. Transformaron el país. Entonces, estábamos acostumbrados hace unos años a tocar en tarimas grandes, a tocar en locales nocturnos, y ahora hay que reinventar. Entonces, la reinvención desde el rock and roll también se viene desde una perspectiva más de calle, más de garaje, más combativa. Y eso siempre trae una carga bien fuerte de electricidad. Las expresiones culturales del rock con otras expresiones de la música, nos lo decías, con el tema de la salsa, con el tema del reggaetón, con el tema de música, incluso de la filarmónica. ¿Cómo se están vinculando en la actualidad? Bueno, eso como depende muchísimo de la creatividad del compositor, nosotros vemos en Venezuela que es muy rico la forma en la que los rockeros se vinculan y hacen conexión con otros géneros musicales. Y bueno, lo comentábamos, hay un esfuerzo importantísimo desde el movimiento sinfónico para hacer tributos. Nosotros estamos preparando un tributo específicamente al rock nacional para finales de año, solamente canciones de rock hechas por compositores venezolanos. Hay movimientos sociales del rock que incluso se han aliado a lo que ocurre políticamente en la actualidad en nuestro país. Roger Waters es uno de ellos y ha sido, digamos, el más viralizado. La percepción tuya, David, específicamente como venezolano y como representante del movimiento del rock nacional. Bueno, cuando vimos a Roger Waters diciendo esto, nosotros entendimos que todos los discos que oímos de Pink Floyd tenían total coherencia y razón, ¿no? O sea, nos pasa todo lo contrario de lo que nos ocurre cuando oímos a Rubén Blades echando por el suelo todo lo que nos está diciendo en canciones. Nos pasa como con algunos artistas venezolanos a los que compramos sus discos cuando éramos chamos. Nosotros comprábamos discos desde el orden público, escuchábamos las letras y tuvimos una sensibilización social a partir de sus letras y luego ahora los vemos siendo combatientes de derecha y decimos, esto no puede ser, o sea, o eres un hipócrita o yo estaba entendiendo mal lo que decías. Cuando vemos a Roger Waters fijando una posición tan firme entendemos que, bueno, que es absolutamente coherente. ¿Ustedes están entonces con sus letras, con su pensamiento del lado correcto de la historia? ¿Lo consideran así? Nosotros estamos totalmente convencidos de que estamos del lado correcto de la historia. Además, venimos levantando una tesis. En Venezuela hay, por supuesto, muchas tendencias, pero en las líneas gruesas dos tipos de rock. Hay un rock que es un rock tarifado que está al servicio del mercado, de las marcas de refresco y que están atentos a cómo hacen para que el dinero los ponga a circular. Y por otro lado está el rock del garaje, el rock del barrio, el rock de la calle, el rock del liceo, el rock de la universidad, que por supuesto es combativo y es una forma de revolución. Este es el rock que vamos a celebrar el día 13 de junio en el Eje del Buen Vivir. Es el que le va a llevar flores al Libertador y el que te está diciendo que traigas una flor para San Antonio al Eje del Buen Vivir. Y además que es un rock con unas letras que van sensibilizadas hacia algunos aspectos importantes de la sociedad que se va a celebrar y hacemos la invitación extensiva y lo teníamos ahí en las imágenes el 13 de junio, pero también el 13 de junio de rock y todas esas agrupaciones también que están naciendo. Si quieren aprender, si quieren involucrarse, dónde ir, con quién acudir, algún número o algún contacto que ustedes tengan como movimiento. Ya aprendimos a no dar números de teléfono en televisión. ¿Por qué? ¿Por qué los abarrotan de mensajes? Ya aprendimos. Pero lo que sí te decimos es que, mira, en esta ciudad está ocurriendo un fenómeno sociocultural en Bellas Artes. En el centro de la ciudad está ocurriendo una cosa interesantísima que no te la puedes perder. De miércoles a domingo hay una agenda cultural instalada en el eje del buen vivir, donde están los rockeros, los salseros, los boleristas, los tradicionales, los populares, los culturosos, los trovadores. Todos los miércoles son para los estudiantes, los jueves son alternativos, los viernes son de salsa, los sábados son de joropo y de música tradicional, y los domingos está la ruta del tambor. Si tú eres rockero, como yo, entonces vente cada 15 días a partir del 13 de junio y nos encontramos ahí y conversamos y discutimos, ¿quieres tocar? Venga a tocar. ¿Quieres decirnos algo? Venga a decirnoslo, que nosotros seguramente vamos a construir patria, la patria rockera, la vamos a construir juntos, en la calle, donde nos necesita el pueblo. Y además que todas las expresiones culturales se encuentran en un mismo espacio como el eje del buen vivir, que fue rescatado, hay que decirlo, en Revolución. David, gracias por habernos acompañado y a celebrar entonces el Día Nacional del Rock este próximo jueves 13 de junio y seguramente vamos a estar también haciendo mención a través de nuestra pantalla y a disfrutar de la cultura en su amplitud y en la diversidad de los gustos, que es lo que respetamos todos los venezolanos por igual. Dos cuarenta y dos minutos, ya venimos con más. Gracias David por habernos acompañado. No se aparten de nuestra pantalla.